Hola, ¿cómo estás? Soy Joana García. Quiero enseñarte a que te conviertas en un gran descodificador, descodificadora a través de los símbolos, de las partes emocionales que he aprendido, la lógica de la biológica. Y esta formación va junto a otra gran formación que es aprender con el maestro Carlos Gil, biomagnetismo. Y estas dos maravillas juntas no las tiene absolutamente nadie, entonces queremos que las tenga todo el mundo para que pueda sanar, ayudar a sanar al mundo. Te esperamos, es el 17 de junio, puedes pagar estas dos formaciones a precio de una en seis meses sin intereses. Bueno, creo que no tiene esas cosas, puede empezar a trabajar y nosotros estamos preparados para recibirte con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.